Cuando los compas se dejan ver Ya sabe como se pone el guato Que llega con un gallito Una frutita para el relajo Los besitos parecen rey No me toco a que van tirando En ese humo es el escape Los saca te van quemando Si me vean, si me vean Y un canto va rodando Si me vean, si me vean En una nube se van paseando Si me vean, si me vean Tu sento sin cotoveando Si me vean, si me vean Abre la puerta que me ha dogado De la puerta que me ha dogado Yo no me digan El bochecito parece que todo el humo que va tirando Pero ese humo no es el escape de un saltante que va quemando Chimenea, chimenea, que un gallito va rodando Chimenea, chimenea, que en una nube se van paseando Chimenea, chimenea, todos se pasen y gozorreando Chimenea, chimenea, abre la puerta que me ando orando Saborcito ¡Buen! ¡Buen! Y ahora se va ¡Chu, chu!